saludos amigos este es un vídeo especial especial porque voy a responder unas preguntas que me habéis formulado a través de instagram pero bueno antes quiero dar la enhorabuena a todo aficionado red porque ha sido un año abusivo en el que han sido sin duda el mejor equipo de europa ahora están que lo tiran en la premier creo que van a conseguir el título 30 años después que ya es hora y bueno han comandado en europa para el recuerdo de ese partido en anfil ante el barcelona más recordado que la final y nada eso enhorabuena a todo aficionado red y ahora sí voy a responder a unas preguntitas y felicitaron felices fiestas empieza aquí con mi agenda por la primera pregunta qué fichaje necesita el atlético solo uno y con menos de 70 millones bueno a mí se me había ocurrido parejo creo que está en su edad perfecta para un equipo todo para un equipo en el que tenga que coger las riendas de pues el centro del campo y creo que sería un fichaje por menos de 70 millones así que parejo además el atleti es que necesita un jugador de esa corte porque es que no tiene juego no crea nada siguiente pregunta porque te llamas tricuartista bueno viene de la palabra tricuartista italiana y la cogí en un videojuego en el fútbol manager así que yo hice la traducción para mi cosecha y decidí llamarme tricuartista decepción del año y sorpresa del año bueno decepción creo que va a nivel grupal podríamos decir pues el real madre ha tenido un año bastante malo la juve en italia no ha empezado ya a pinchar la última la supercopa italiana en copa no llegó ni a la final también creo que ha sido una decepción en champions el psg en champions cayendo en octavos ante el united y creo que esas son las mayores decepciones cuantas sorpresas bueno el ajax sorprendió en europa en champions todo el mundo llegando a semifinales perdiendo en los minutos finales ante el totem a la eliminatoria y para mí ha sido la mayor sorpresa al año luego a nivel jugador creo que la irrupción de joao felix ha sido peten en el benfica y nadie se la esperaba peor jugador que hayas visto bueno he visto absolutas mierdas pero si tuviera que decir uno el pato sosa el pato sosa que ya prometía en su presentación cayéndose tocando el balón y cayéndose y esto ya fue de cabo su propia tumba y bueno fue un espectáculo verlo lo malo que era así que yo elijo al pato sosa cuál es tu nombre porque te veo cara de que te llamas javi bueno pues no me llamo javi y lo he dicho en alguna ocasión me llamo iván un nombre que de pequeño no estaba muy de moda y ahora un montón de niños se llaman iván y así que cómo pasas navidad y año nuevo bueno pues esa es una pregunta yo creo que todo el mundo está a responder con familia y amigos y a pasarlo bien a pasarlo bien en el momento en el que ya no esté messi a qué jugador traería bueno es que messi es messi o sea no va a haber nadie como él y creo que el barça va a tener unos años complicados en el que va a tener que buscar su equipo y no sólo va a ser un jugador al final van a ser varios jugadores varias estrellas y bueno dicen que van a fichar a neymar está en su fati grisman yo si tuviera que traer a alguien de fuera traería a jay don sancho que me parece un tío que tiene un potencial increíble y lo está partiendo en el bolsador cuál crees que será el mejor jugador dentro de una década pues mira sin ir más lejos pienso que jay don sancho va a ser uno de los dominadores de la próxima década porque lo tiene todo tiene desborde tiene gol tiene visión de juego es una es un torbellino hay en ataque también creo que va pero lo dice todo el mundo la verdad es que yo fui de los primeros por así decirlo tenéis un vídeo de antes de que empezar a deslumbrar un vídeo de los primeros que hice en el canal hablando de mbappé a mí mbappé me encanta y creo que mbappé y jay don sancho van a ser los próximos dominadores tienes tu jugador favorita actualmente y bueno esto para que me conozca ya lo sabe en golo cante la escoba un jugador que está en todos los sitios y es que a me gusta la gente así currante siempre sacrificándose y bueno ahora en el chelsea incluso tiene hasta llegada que es que ya si ya te metes goles en cante ya paga y vámonos como te imaginas tú siendo futbolista profesional bueno pues un jugador carismático porque yo cuando era pequeño bueno pequeño hace unos años mi posición era defensa central medio centro defensivo era un jugador con carácter muy pasional así que pues no creo que hubiera cambiado mucho en ese sentido te agobia vivir en madrid o alrededores y alguna ciudad para vivir bueno pues madrid para para vivir pues tiene sus cosas malas sus cosas buenas porque en cuanto a ocio tienes todo no te aburres pero bueno para ir a trabajar es un caos hay mucha gente y te agobias es un nido de hormigas te vuelves loco y una ciudad para vivir pues bueno en españa pues he vivido en málaga y en málaga la forma de vida es muy buena me gusta granada también es una ciudad muy bonita asturias por ejemplo gijón oviedo el país vasco san sebastián estaría muy bien y atención a la última pregunta que ha dejado aposta porque es que es muy bueno me ha dejado la novia y todo me sale mal últimamente que puedo hacer bueno pues hay que seguir tío hay que seguir se pasa mal verdad que los primeros días son unos días catastróficos pero hay que recogerse en familia y amigos y ya verás como el tiempo te va curando las heridas y hay más mujeres las mujeres son maravillosas y vas a conocer y vas a experimentar incluso pues si no sé cómo serás como persona o la edad que tengas pero bueno al conocer a más mujeres pues vas a disfrutar disfrutar de la vida que de eso se trata así que bueno las preguntas individuales que me habéis hecho ya las he contestado y voy a responder a dos preguntas que me habéis hecho todo el mundo que es una el mejor jugador del año y creo que en este sentido voy a comentar los tres jugadores en ataque leo messi porque ha sido el dominador en cuanto a goles asistencias espectáculo ha sido un abuso partido tras partido a casi todos los encuentros te hace cosas pero también tengo que comentar que no sólo es eso también está el factor defensivo el factor de táctico y bueno pues por ejemplo banda y ha sido increíble ha cambiado la perspectiva defensiva del liverpool desde su llegada y otro jugador es robertson lateral zurdo del liverpool que ha crecido increíblemente con con club y es que se proyecta genial en ataque en defensa es un animal y luego ofrece mucha intensidad al juego que eso es básico en el liverpool así que eso serían mis tres jugadores y la última mi equipo bueno pues mi equipo os voy a comentar este es mi equipo y libor no calcio este es mi equipo no os voy a decir cuál es mi equipo en españa porque cambiaría la opinión que que tenéis sobre ciertos vídeos en relación a mi equipo y es que no no voy a decir creo que no interesa no creo que le interesa a nadie el equipo que porque yo intento comentar de una manera objetiva siempre en mis vídeos así que bueno es uno de mis equipos el libro no de verdad estamos muy mal vamos a bajar a a la serie c estamos en descenso y estamos fatal jugando muy mal pero bueno esperemos remontar y que nos quedemos en la serie b así que nada este ha sido el vídeo el último vídeo del año y nada quería felicitaros las fiestas que disfrutéis mucho y que tengáis buena entrada del año no os paséis mucho porque las resacas son muy malas y hasta aquí el vídeo de hoy ya sabéis mucho fútbol amigos un saludo